Bueno, mi nombre es Denise Alejandra González López y lo que yo espero de México es que en realidad haya un gran cambio en todas las personas, desde esa motivación por hacer todas sus actividades, ya que sin ella no se puede hacer en realidad el cambio que se merece en México, y la educación en los trabajos, el gobierno, que todos en realidad cambien de mentalidad, porque eso es lo que en realidad yo creo que debería de ser.